En el GER, el motivo del por qué se lleva en el GER tiene mucho que ver con la voluntad del proyecto en sí mismo, el GER City Lab. ¿Si hablo despacio, Castilla? No, tranquilo. Estupendo. ¿Se habla muy bien? Qué maravilloso. No, no hablas muy bien. Pues, este GER City Lab, que es un laboratorio de investigación, de innovación, en torno de los cuidados, nace de un proyecto europeo previo, un proyecto europeo en el que ya se sumaron entidades como la Administración, como es el Ayuntamiento de Mataró, Tecnocampus, estaba también el Ayuntamiento de Partida, el Cursor Cisanitario, que lleva el Hospital de Mataró y algunos ABS, a Fundación Maresma, Fundación Hospital, Eurecat, y eran entidades todas ellas que a partir de su experiencia, lo que sí que tienen en común es que trabajan para la mejora de la calidad de vida de unos colectivos muy concretos que requieren de un proyecto europeo. Entonces, se juntaron con la voluntad de desarrollar una operación cada uno de ellos con el deseo o el objetivo común de mejorar la calidad de vida del colectivo de gente mayor frágil, de personas con dependencia, personas con discapacidad, y también tienen en cuenta las personas que los cuidan, tanto profesionales como no profesionales. Entonces, el objetivo macro era este, mejorar la calidad de vida a partir de la innovación, de la tecnología y a partir de la experiencia que cada uno de ellos podía aportar. Se comprometieron a llevar a cabo sus respectivas operaciones. Fruto de esos tres años de trabajo conjunto, lo que tenemos son operaciones ejecutadas súper interesantes, pues vamos a poder explicar sus distintas operaciones, pero un sol si otras tantas, la que es más visible, diríamos, era la operación del ayuntamiento, que consistía en crear un nuevo equipamiento en la ciudad que, de alguna manera, albergara todo aquello que tenía que ver con los cuidados de estos colectivos que os contaba. Y es este equipamiento, el Care City Lab. A día de hoy no solo están esas primeras entidades que formaban parte de ese proyecto embrionario, sino que hemos incorporado nuevas entidades. Y tenemos el ICCS, el Instituto Catalán de la Salud, como gran prestador de salud en el territorio, su fundación de investigación. Hemos incorporado el ICCSALUT, seguramente en breve también incorporaremos el Consejo Marcal, que no se está haciendo, pero seguramente en breve. Y este nuevo proyecto, que toma el nombre del equipamiento, Care City Lab, de alguna manera lo que pretende es dar continuidad a ese nuevo ecosistema de los cuidados. Y para ello quiere atender, o todas sus acciones giran en torno o se sostentan sobre tres grandes pilares. Ana forma parte desde el inicio de ese embrion también, por tanto cualquier cosa tú añades. Pero esos tres pilares son fundamentales. Uno, atención a las personas, a estos colectivos. Dos, investigación e innovación. Y tres, transferencia de esa innovación y ese descubrimiento. Entonces, lo que hemos intentado para que sea operativo es que alguna de estas entidades lidere o alguno de estos tres ejes o de estas tres partes. El Ayuntamiento de Mataró, que es aquí y yo represento, lidera, desarrollan las personas, esta pata de atención a las personas y lo ejecuta a partir de dos nuevos servicios que va a haber en la ciudad. Uno es una oficina de cuidados, que es oficina de apuras, es el nombre en catalán, que lo que pretende es orientar, asesorar e informar a cualquier ciudadano de Mataró, de momento ciudadano de Mataró. Esperamos que cuando entre esta administración comarcal podamos dar ese servicio también, más allá de las fronteras de la amistad. Pero lo que pretende es informar sobre todos los recursos, tanto económicos como sociales, que hay al alcance de estas personas que requieren de cuidados por su patología concreta, pues una entidad que te puede orientar y asesorar, pero también sobre los recursos económicos que están a su alcance y llevarlas de los circuitos y de las posibilidades, acompañarlos en esta situación con la que están viviendo, sobre todo desde el punto de vista informal. Un primer servicio. Y un segundo servicio es el Centro para la Autonomía Personal, Sirius, es un servicio que está cofinanciado por la Generalitat y por el Ayuntamiento, es el octavo en toda Cataluña, y ahí lo que tenemos es la, a través de la profesional, terapeuta ocupacional, lo que ofrece a los ciudadanos es orientarlos sobre cómo hacer accesible su entorno inmediato cuando han visto mermada su autonomía. O sea, que tiene una lesión medular, un diagnóstico de una determinada patología, ¿no?, que afecta la autonomía de esa persona. Esa trabajadora lo que hace es, a través de la exposición de material que tenemos abajo y de una vivienda simulada que hay arriba, están un conjunto de herramientas, de ayudas técnicas que le permiten a la persona probar si le van a ser de utilidad. Y a ella les orienta, sobre todo lo que hace es prescribir muy, muy al, hilando muy fino a partir de esa necesidad concreta, de la situación económica concreta y de momento que está viviendo esa persona con esas situaciones. Y, por tanto, puede haber un poste de utilidad. Primera pata, atención a las personas. A través de esa pata detectaremos necesidades que no están resueltas, a pesar de esos recursos que se les informarán de la hostia de esto. Estas personas no están viendo resuelta esa nerviosidad, no está cubierta. Trasladamos hacia la pata de la investigación y de la innovación que forma parte del proyecto y ahí se ponen en marcha todas las líneas de investigación necesarias para finalmente, si obtenemos esas respuestas, poderlo llevar a cabo, transferirlo. Y aquí es Tecnocampus que lidera esa pata de la transferencia, transferirlo a la ciudadanía, esos resultados, transferirlo a la academia, a los futuros profesionales que incorporan ese nuevo conocimiento, o saber, y transferirlo a la empresa para que pueda llevar al mercado aquello que se haya encontrado y que pueda resolver esa falta. Y muy resumidamente, en este punto estamos. Hemos decidido todo esto, hemos creado los órganos que de alguna manera harán factible o ejecutarán todas estas voluntarias y ya estamos empezando a poner en marcha, ya os he dicho, sus servicios concretos, ya el día 30 se ponen en marcha y las líneas de investigación han empezado a llevarse a cabo, talleres, formaciones de cara a la transferencia también. La idea es que esto no ha hecho más que empezar y, por tanto, también hay una voluntad de que se sumen más entidades, más proyectos, más iniciativas, que quepan bajo este parágrafo, que es el ecosistema de los cuidados y que vaya más allá de más de los cuidadosos. Empezamos aquí, pero como una mancha de aceite, que se vaya extendiendo y que en cuanto más lejos, mejor. Y ese sería un poco el contexto un poco extenso, pero creo que era necesario el por qué estáis aquí y luego, ya os digo, os invito a, si queréis ver todos los espacios, hay algunos de singulares, os invito a acompañaros o a Ana o a alguna de las compañeras a que os lo muestren, porque puede abriros también un montón de posibilidades de iniciativas a llevar a cabo. Y nada más, me lo robo más tiempo. Que vaya muy bien, cualquier cosa. Gracias. ¿Está bueno aquí? Sí, está grabando. Everything ready. I think it's working time. La cámara, está bueno. Yeah, I can see you well. Yes. ¿Nos puedo hacer alguna foto? Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sí. OK. Hello, everyone. Good morning. I hope you are well. My name is Fernanda. I'm so excited to be here with you today for this workshop on video games in health. Feel free to ask me questions and share your ideas about this topic. I'm a bit nervous because I'm not fluent in English yet. but I've been studying hard to get there. And this moment is so important for my English listening, English practicing, English speaking. So thank you so much for your presence, your time. And my workshop is the Super Suisse Digital Gaming Experience. This goal, this workshop is presentation of the Digital Games Super Suisse developed by the Osvaldo Cruz Foundation, a prestigial public health research institution linked to the Brazilian government. The aim is to promote new strategies in education, communication and health, encourage interaction and participation. These sessions will explore the potential of digital games in healthcare. I'm from Brazil and specifically from Pernambuco. I'm a Pernambucana and unlike Porchistina, Pernambuco does exist. and I'm a PhD student in public health from Osvaldo Cruz Foundation and I've been here in Mataró since June until December and I've been here thanks to the scholarship from the Brazilian government to develop a part of my thesis that's about the Super Suisse and I'm a nurse and all my professional and experience has been public health. So because of this I needed to learn game stories I needed to learn digital games to improve my knowledge and help me to develop my thesis. For this reason I chose Fundación de Aquino Campus because it's an important research center in Europe about digital games with a lot of researchers with expertise like my supervisor Victor Navarro and I've been attending classes on getting touched many references that are very useful for my research. I'm going to start to talk a bit about characteristics of gaming. Games have been part of human culture of thousands of years since prehistoric times and they weren't just a way to have fun. It's important to spiritual practice decision-making and the power dynamic. Games are more than just entertainment. It's an important cultural activity that precedes other forms of human expression like language and art. Across story across history across story games helped with key important contributions for the development of the society such as the development of languages the creation of myths religions rituals and even how the societies were organized. This shows how games are deeply connected to how people think communicate and interact with each other. In the last few decades new technologies and easy access to computer internet and smartphone have made digital games much more popular and different from other media games combine visual designing with active player participation and unlike watching TV or reading a book or listening into music games requires players to interact and make decisions. A book was the word to convince people but gaming combines people through the experience the player with the systems and rules and this is the important power of a game. and there are many many kinds of games but one specifically is called the serious gaming it's a digital game made for more than just fun it's focused on important issues like politics education and society it's possible sharing messages and ideas in an interactive way and it's possible to increase knowledge about public health and health policies in this context I mean talking about a specific example Brazilian example our Brazilian public health system is called SUS like Sistema Único de Salud is the same word in Portuguese and Spanish and SUS provides free health care for all citizens but before SUS existed health care was only for the formerly employed so the situation was changed in 1988 with the federal constitution when the right to help was established one of the most important principles of SUS is the universal access to health care for everyone without any restrictions SUS has many many challenges but one is about the one way communication model that uses campaigns with your perspective and in personal tone especially with teenagers so digital games can be an important solution because they offer an interactive and engaged way to learning about our health system in this context in 2019 my supervisor professor Islândia Sousa a researcher at the Oswaldo Cruz Foundation created the super switch the name is inspired in superheroes and the idea is to show to the population how the Brazilian public health system works and what are the policies and activities included in the system because Brazil is a big and huge country and our system too and there are many activities that people don't know that is responsible by SUS like blood donation transplant of organs and health surveillance which regulates since the water to drink until shopping mall ports airports everything is responsible by SUS but people think that SUS is only the health care inside the hospital inside the centro de salud so the idea is to show these main activities that SUS do this game is for smartphone but also possible to play on the website there are four versions of super SUS the first version is called the super SUS system and presents many activities of the SUS and reinforce the discussion about the right to help achieve in 1988 it's a video about the first version again do noites internet noites noites Gracias. 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 This is the first version. And during the pandemic in 2021, we created the second version to display the actions taken by the survivors during the COVID pandemic. And the minigame is about individual and collective immunity, protective strategies, like use of masks and social distance, and the hospital care. Let's watch the audio video about Super Suisse COVID-19. Thank you. Gracias. I don't know if you pay attention during the video. It's this ghost, this pink ghost. We created this ghost to represent the fake news, and this design is inspired by the WhatsApp icon, because in Brazil, the WhatsApp is the most important way to disseminate fake news. I don't know if in Spain is the same way, but when the ghost appears in this game, this game becomes more difficult. So the idea is to show the risks of fake news. The third version, my thesis is about the third version, is about the primary health, because in Brazil, there are 5,107 cities, and there are health centers in all of them. It's the big and the most important strategy in Brazil to guarantee the health, the universal access. And the third version we created last year is about the actions of primary care, which consists of health centers, like the Centers de Salud, with professionals responsible to care health, to care health issues as close to people's lives as possible. And all these projects, like the Super Suisse Citizens, Super Suisse COVID, and Super Suisse primary health, were done through public founding research calls. So this is the video about the Super Suisse primary health. And I'll get to you soon. Gracias. 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 In this project, we have a collaboration of another research group that works with people with disabilities. Because we created the mini gaming that the player needs to make it up inside the health unity, the health center, to become the health center more inclusive and more accessible. And we tried in this version to make more diversity of characters, to represent the diversity of the Brazilian population. And there are characters like black people, indigenous people, people with disabilities, people with vitiligo. So we tried to make this version more diversity. And the last version was supported by Pfizer and its name is Super Suisse Vaccine. This game will be launched at the end of this year and which focuses on the importance of vaccination, principally after the pandemic. So all this game is about the vaccine and the last version. And why should we, we didn't take that back to a community that's a political fact that the Department of Defense has always built a lot of development, which will look at the Thank you. 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 Gracias. 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 I think it's this. Okay. So, if you can open all these games using the scary code, follow us. And in the link to this Instagram, there are all these links to download and the link to every site too. I think it's this. Thank you. Okay. Gracias.